Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Editorial, sábado 12 de marzo 2022, poblatos desde Italia a la Sierra Payasquina. Según las crónicas de la Conquista y de la Colonia, los habitantes de la provincia de Payasca practicaban la idolatría a seres naturales, así como la hechicería. Fue Catequilla el más honrado y temible de los ídolos. Predijo la muerte del inca Capayupanqui, motivo por el cual fue perseguido, raptado y destruido. Por estos hechos llegaron muchos extirpadores y evangelizadores. Con esfuerzo y con leyes severas implantaron la religión católica. Entronizaron en cada distrito a un santo protector. En Lliapo, a San Marcos. En Tauca, a Santo Domingo. En Cabana, a Santiago el Mayor. En Guandoval, a San Agustín. Lo mismo que en Pampas. En Conchucos, a San Lorenzo. La nueva religión, entonces, se intensificó en cada uno de estos pueblos. Se construyeron hermosos templos en Lliapo, Tauca, Payasca, Cabana y Conchucos. Sin embargo, al terminar el siglo XIX, la presencia de los curas doctrineros fue decayendo hasta mediados del siglo XX. Los pobladores de los distritos payasquinos carecían del auxilio espiritual. Los sacerdotes Cristóbal Vázquez en Cabana, el padre Pedro Ángeles en Tauca, eran los únicos que llevaban la palabra de Cristo. Frente a esta carencia, muchos ciudadanos cabanistas y payasquinos residentes en Lima gestionaron ante el monseñor de Guaraz, Mariano Jacinto Valdivia, la presencia de más sacerdotes. Él aprovechó su visita a Roma y le pidió al Papa Pío XII más misioneros para su diócesis. No pasó mucho tiempo y la sorpresa fue gratísima. Desde el seminario de Asti, Trento, Italia, un grupo de cinco sacerdotes oblatos de la Orden de San José viajaban muy entusiastas con destino a la Sierra Payasquina. El 12 de marzo de 1948, estos misioneros entraban en Tauca y el 13 estuvieron en Cabana. Ellos fueron el padre Marco Libardoni, que se quedó en Cabana, junto al hermano Isidro Intelizano. El padre Guillermo Cagliari, que administró la parroquia de Payasca. El padre Alberto Lombardi, que fue a Conchucos. Y el padre Luis Paganini, que atendió a Boloñese y Guandoval. Posteriormente llegaron más oblatos. Su labor espiritual se aprecia con satisfacción a lo largo y ancho de la provincia. Construyeron los modernos templos de Cabana y Conchucos. Mañana 13, se cumple 74 años de su presencia en la provincia de Payasca. Quedamos muy agradecidos. ¡Gracias! 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 Ven a capos, tu apacible nevajo, de acariciar tu pura blanjura de nieve. Perfumado de suaves brisas, con tu clima del mes de mayo. Pampas con su incendio minero, famoso por su gran tristeno. Soy de cabana y payasquino, desde muy lejos yo te recuerdo. Van a Santiago, guía mi camino, para volver a mi tierra santa. Vida la asociación cabanista, vamos Federación Payasquina. Uno de fuerza le haga trabajo, por la tierra que nos vio nacer. Así, por Tauca, y a por Atabamba y con Chupus. Gracias. 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 Gracias.